Música Muy buenas mis gastas orientales, bienvenido en un capítulo más, te acusa Like a Dragon y como buenamente os dije, he subido un poquito de nivel, nivel 21 apenas tengo las mejores armas que se pueden tener ahora mismo, que valen casi 100.000 cada uno no se si lo vais viendo, garrote de hierro, este vale 100.000, careta de ladrón, traje inteligente y calzada de máxima protección, esto es lo mejor que hay ahora mismo para comprar por ejemplo, el traje vale 50.000, esto vale 60.000 y esto vale 70.000 y las armas 100.000 la forma, pues ya os puse un vídeo aproximadamente, que lo podéis incluso multiplicar porque existen unas bebidas que valen 3.000 que os dan experiencia temporal durante un tiempo aumentada o sea que, cuando digo experiencia, pues solamente para subir las profesiones y el trabajo pero para, aparte, hemos investigado o he investigado toda la parte de abajo y ya tengo casi 60 sujimones, que no está nada mal, 59 para ser exactos algunos un poco rares, me he metido por la zona del barrio chino para comprobar que hay un poquito de todo y hay gente un poquito rara por ahí arriba algunos rares, estos ya les conocíamos estos son del barrio chino, de hecho y algunos me los encontré a nivel 20 incluso y bueno, otros un poquito más extraños el paralizador este asesinos, sicarios, un sicario evolucionado tecnomantes, magos de sombrero un poco de todo la verdad, dentro de los 60 o los 50 una evolución del mismo policía que se llama protector sin ley este me parece que era un un medium, sí, un medium animoso, me salió por ahí y luego cosas muy raras como los peluqueros que estos también salen por ahí y la evolución del que es el policía de la moda el otaku inquieto y su evolución que es el otaku agresivo luego hay uno que es como una especie de Johnny Piscinas que hay por ahí, pero no lo he visto pero vamos, es la risa de tío los scores, el normal y el host hostil directamente y nada pues entonces vamos a seguir historia porque mi idea era subir un poquito conseguir del mapeado este, la parte de abajo verlo casi todo y ya lo tengo visto pero más que visto aproximadamente cada recodo hay unas zonas aquí que no tengo pero porque los mismos del barrio chino no me dejan entrar en él cuando quiero entrar directamente me tiran para atrás al igual que esta tienda de armas que es de su barrio directamente me dice hola buenas tardes y no me deja comprar allí por lo tanto la mejor tienda de armas es la anterior a esa ahora mismo para mí sé que las hay mejores pero a ver que no me atropellen a poder ser vale y vamos a ir a historia tal cual en vista de que ya estamos súper preparados llevo también muchas bebiditas para recargarme el PM en caso de que algunas habilidades nuevas que ahora veréis de los personajes muy chulas la verdad que habiendo evolucionado hasta nivel 21 da gusto y muy importante y una de las cosas que ha sido fundamental para poder pegar este empujo mirad siempre las máquinas expendedoras porque como salga una cosa llamada plato de oro que me han salido 3 los platos de oro valen 100.000 por lo tanto os pegan directamente la subida del tirón vale por aquí hay gente pero directamente tenemos aquí la MQ vamos a pegarnos un poquito para ver que tal vamos preparados aunque me imagino que estos serán entre 10 y 11 y van a ser si los puñal traperos ya los había visto yo vale vamos a hacer el mega golpe ahora con el héroe podemos incluso curar en área a todos echar vigor de héroe que resucita a un aliado o sea fijaros que sobrada de cositas tenemos vale mega golpe y voy a meterlo aquí en el centro no se ha matado de una pues de milagro vale que me queda si me queda uno tío este con el bastón de la serpiente pega una barbaridad si voy voy bastante sobrado pues encima el rango laboral 11 me había quedado en el 10 pues ahora 11 no ganó nada en el 11 vale aquí es donde tenemos que venir no se quita hoy arremite no no Gracias por ver el video. 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 ¿Quién secuestra a su padre o qué? ¿Qué? ¿Tú y tu padre estaréis? El problema es que se entrecorta, claro. Y perdemos parte. ¿Por qué? ¿Qué? 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 No me digas los tontos de turno? ¿Qué? ¿Qué? No me digas? ¿Qué? 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 de con este truco si yo esto esté función de lo grandes como que son fáciles de conseguir si aterrán bueno bueno los pandillitas vamos a tener problemas ya no bueno si es el nivel 10 tío la madre que me parió vale me da golpe al centro al editar de pero igualmente que se lo reviento y nada antes de que se levante no se levantó igualmente es que pico una barbaridad con este bastón y no tenía pandillero colorido genial ya tenemos otro bicho más no lo olvidaré ya tenemos 60 sujimones mierda mal momento para interrumpirnos para interrupciones perdón donde está la enoja vete a saber si doy a eso se ha escapado la hemos perdido que hacemos volvemos al suavlan aunque lo hiciéramos no podríamos informar de nada vale podemos seguir al otro al tipo raro lo seguimos pues si es una idea si podría ser nuestra oportunidad ya tu pasas Vale, a ver dónde va aquel tipo Buah, tarjetas magnéticas Aquí no podemos entrar ni de coña A menos que robemos una Y tanto, se parece un museo Banco Lera Meiji, joder Siento los pijoles de aquí fuera Claro, lo mejor lo que está pagando Es esta residencia Para el padre Exacto Que pueden ser astronómicos En una cafetería Si suena turbio, si Algo raro hay Si eso es raro Como si le tuvieran retenido algo Bueno, con cámara Me da que no, Ichi Se ve ese cual, ¿no? ¿Contrato? No apenas Si, os tienen cazado Por cámara Vale, y ahora viene lo bueno Que yo ya la sorpresa no la tenía Y es que fijaros dónde estamos Y nos han abierto toda la parte de arriba Por eso os digo que Era necesaria la subida de nivel Porque no os hacéis una idea Lo que nos vamos a encontrar por aquí Vale, quiero ir a esta secundaria Y luego a la de arriba Lo único Pues nos vamos a encontrar gente Un poquito Chungaliz Es más parecida Más parecida al level Que tenemos nosotros ahora mismo A ver estos ¿Qué level son? Niveles 12 14 Bueno, esto ya Jandilleros coloridos Pero, namba ¿Dónde estás, tío? ¿En serio? Vale, tenemos Piroaliento Ahora mismo Que creo que lo podemos utilizar Y Debería de pillar más gente Pero bastante más gente Vale, perfecto eso un megagolpe aquí en el centro bueno me ha hecho falta en el segundo perfecto que me pilla pero este no paso peatones compañero vale conseguir hacia abajo llegamos a la secundaria que era mi idea si estoy obviando un poquito todo y tiene pinta de que hay cosas escondidas por todos lados madre mía el amor hermoso esto es inmenso tío que es raro que no haya nada por aquí me parece pero raro no lo siguiente mira que no hay poder dos cajitas sabes si es que debe ser que tengo el olfato o algo para esto calzado de seguridad es mejor lo que yo tengo seguro y no me digas que no puedo acceder a la otra caja por esto si y sombrero suave me extraña que sea mejor que lo que tengo pero vamos a probar equipo en itch y por ejemplo sombrero suave me baja es un poquito la magia pero me baja cinco puntos la defensa por lo tanto tampoco me interesa y el calzado hemos dicho que va me baja 17 puntos y de ir la defensa sabes que va es que esto es muy bestia lo que llevo ahora mismo yo pero tal cual me ha costado mi dinerito pero ha merecido la pena y mucho vale en principio es aquí no aquí o hay otra puerta por la que se puede entrar vale aquí hay una señora vamos a hablar con eh que miras que no soy un ladrón de bicis piérdete ladrón largo yo digo todavía digo me llama ladrón ella a mí sabes en verde yo a ella pues hemos visto las inmediaciones que sea por la puerta principal tampoco es que yo creo que no nos marca aquí no ah no es que es aquí al lado vale vamos a seguir sin problema hasta lo que tenemos level para poder estar aquí bueno ahora veremos vale niveles 12 ostras ahí tenemos a un malabarista que no conozco genial y valiento aquí en el centro a ver qué tal va la historia hay asesinos pero no he pillado a ninguno esos tampoco les tengo los asesinos megagolpe aquí y con más daño encima pendenciero porque me hace fallo mientras que más cosas así vamos bien este tiene un golpe muy bueno que se llama el lanzamiento rompedor es que para los que quedan que quedan dos no me merece ni la pena gastarlo tío directamente vamos a meterle un paliza y a este un guantazo nos acabó encima hemos conseguido bichitos nuevos sujimón pendenciero vale el asesino si le tenía entonces aquí hay otro pavo yo cojaba parece una ciudad moderna verdad pero a veces los árboles están llenos de bichos me dan tanto miedo que no puedo ni ventilar mi habitación pero es un poco raro macho si llamar los bichos hay algunos que valen una pasta vale está aquí a la izquierda yo creo que era donde estábamos no está aquí enfrente macho si a ver quién cruza me dejas vale está aquí lo que está diciendo me puede usted ayudar para llegar a la estación mierda es inglés responder con inglés limitado venga vamos a intentarlo más alto grítaselo más para que lo entienda mejor a ver inyente el mar pues también no lo hablas vamos vamos y creo en ti mismo a todos por culo y se ha ganado a gusto y encima la expresión para dar las gracias es más sencilla que el jovenco eso no es mucho mejor ya te lo digo yo No, 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 no. No, 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 no. la reflexionista joder ¿colleras de esa persona? ¿eh, este es el... es un señor de prueba de la prueba de la prueba de la prueba? ¿es que? ¿se va a ser un niño? ¿se va a ser un niño? ¿es que? gracias a todos ¡No! ¡Apenas! Me llego mi amigo. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Yo soy la primera vez en mi acusación! ¡¿Qué le dices?! ¡¿Qué le dices?! ¡¿Qué le dices?! ¡Mi amigo de mi acusación es mi acusación! ¡¿Que le dices que te hagas? ¡¿Casuga? ¿No es Casuga? ¡Pues por eso voy a hacer un recorrer en mi acusación! ¡Ejim de tu corazón! ¡Ejim de tu corazón! ¡Pero! No te distraigas. Te vas a dar. ¡Bien! 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 ¿No te hagas nada? ¿No te hagas nada? No lo sé. No me lo sé. No me lo quiero. Pero yo creo que me haces un poco de vida. Me haces un poco de vida. Gracias. Entonces, yo he recibido un poco de tu permiso para mi. Si lo haces, me haces un poco de tu permiso para mi. Vale, entendido. A ver cómo va esta mierda. Da una clase de prueba. Historia secundaria. Bueno, listo o no, allá voy, ¿no? Vale. Perfecto. En estas instalaciones se desarrolla la personalidad de uno. Al aprobar exámenes mejorarás diferentes facetas de la personalidad de Kazuga tras el examen de prueba gratuito. Tendrás que pagar la tasa del examen, o sea que nos dan uno gratuito, pero luego el resto hay que pagarlos. Aguanta. Deportes nivel 2, directamente. Examen de deportes de nivel 2. Pasión y carisma nos subiría. Uh, lo de carisma me vendría muy bien, que se usa para curar. Cuando eres héroe. Tasa del examen gratis. Para probar hay que acertar 3 de las 5 preguntas. Va a estar jodido, ¿eh? Venga, vamos a probar. Encima de porter no es lo mejor que se me da, pero bueno. Podría ser jugador de SEGA, tío. El fútbol es un deporte en el que dos equipos intentan marcar puntos mediante un balón en la portería del equipo contrario. Recepción de portero. Si un jugador toca el balón con las manos o los brazos, ¿cómo te falta? ¿Cómo se llama esa falta? El fútbol es un deporte en el que dos equipos cambian entre ataque y defensa. El objetivo del lanzador del equipo de defensor es lanzar la pelota de manera que el batedor del equipo atacante acabe eliminado. Para ello, tiras pelotas con efecto. ¿Cuál de los siguientes lanzamientos no es un tipo de efecto? Curvo, volar, volea, cambio de velocidad, bola lenta. Como mucho. Hay muy poco tiempo, ¿eh? El triatlón consiste en competir con... Completar 3 pruebas diferentes. Seguir en el menor tiempo posible. ¿Cuál de los siguientes pruebas no forma parte del triatlón? Nada, campo a través. Campo a través. En los bolos no se llaman los 10 objetos... ¿Cómo se llaman los 10 objetos de River con la bola? Cuando... La bola para ganar puntos. ¿Bolos? Retacos. El baloncesto es un deporte en el que dos equipos intentan marcar puntos haciendo pasar la pelota por el aro del equipo contrario. Cantidad de puntos objetivos, depende del lugar, la pelota, cuántos puntos se pueden conseguir como máximo en un solo lanzamiento. Cuatro, si metes un triple y luego un tiro libre. Creo. ¿Habremos aprobado, gente? Creo que no, ¿eh? Pero bueno. Da muy poco tiempo, ¿eh? Para leer las preguntas. Pues me da que sí. Sí, señor. Usamos unos máquinas. Aprobado. Pues es importante aprobar este examen, ¿eh? Porque es gratis. Toma, pasión a nivel 2 y carisma a nivel 2. Insensible y aburrido. De momento. Pero ni tan mal. Vale, en esta hemos acertado. En esta era bola lenta. ¿He puesto yo bolea? Pues quería haber puesto bola lenta, ¿eh? Os lo juro. Ah, era bolea. ¿Bolea? ¿En serio? Campo otra vez. Bolos. ¿Eran 3 solo? Vale, es que eso no me ha dado tiempo a leer la pregunta. Vale, es que ponía sin contar los tiros libres o faltas adicionales. Me cago en la leche. Yo he pensado que sí valían. Entonces eran 4, claro. Si no, son 3. Lógico. Vale. Pues hemos aprobado de chiripa, gente. De puta chiripa. Lo había leído al revés. Es verdad que te da muy poco tiempo, macho, para contestar. Pues no, la verdad que no. Yo pensé que íbamos a catear. Es que no se va a caer debajo del agua. Bueno, no se va a caer en la escuela. No, no, no. Se había metido un examen así. Sin venir a como. O sea, porque así. Es una de las que se creen que no se creen. Es una de las que se creen. Es bueno. Malditares como un hombre. Es incluso un hombre. Es una de las que se creen que el đượco de la escuela. Si, pagad las clases que ahora veréis el precio de cada clase. Solo tú pones el límite. Kasuga se ha matriculado en formación profesional o una hora. Ya hay disponibles exámenes de certificación adicionales. Puedes hacer los exámenes ya aprobados como exámenes de prueba gratuitos tantas veces como quieras. Si, pagad las clases que hay, por lo tanto, me mando a llamar a mi. Vale. Pero, ¿verdad? Hay diferentes clases, ¿verdad? Me, no sé nada. ¿Qué es lo que pasa? Ah, ¿verdad? ¿Hay algo que necesite? ¿Y tú tienes 50 certificados? ¡Madre mía! Del pelarbusto, a que te doy una colleja. No, no tiene filtro. me gusta la gente que tiene que ser un buen trabajo, y yo creo que lo dejo muy bien. Bueno, no hay un poco de chico, pero... Un poco... ¿Qué? Bueno, ya lo he entendido. Lo agradeceré, Igari-senpai. ¡Hu, hu, hu! ¡Date! ¡Aquí me ayuda a apoyar a mi esposa! ¡Vale, mira, Miyakushu! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Sí! Lo que tú digas, chaval. Suerte con eso. Tiempos veloces en... Navara. Vale, formación profesional. Las escuelas de formación profesional se especializan en mejorar la personalidad. Al aprobar examenes y conseguir títulos, Kasuga puede mejorar en gran medida sus parámetros de personalidad. Tendrás que pagar las tasas de cada examen de título. Habla con la recepcionista de formación profesional o Navara si quieres hacer estos exámenes. Lo único que yo os digo es que ahora mismo está un poco fuera de nuestras posibilidades. Ahora, hacer un examen y ahora veréis los precios. Tenemos este aprobado, que es gratis, pero no sé si nos sube personalidad. Y, por ejemplo, este vale 50.000, 50.000, 50.000, 30.000 los más baratos. ¡Coño, dominio de SEGA! ¡Qué bueno, qué bueno! Este, ese me gusta. El 1 y el 2. Experto en moda, ese no me gusta. Domino musical, 1. Joder, sí que hay, colega. Hay que aprobar mogollón de estos, ¿o qué? Examen del Rey de la Cultura General nivel especial. Flipas. No tengo dinero para tanto, jefa. Vale. Pues una de las secundarias de arriba hechas. Deberíamos de empezar a mirar, a ver... Por aquí cerca, tiendas... Y, sobre todo, taxis para podernos transportar a esta zona de aquí. Incluso yo quería ir a ver esta de aquí. Vale. Lo único, a ver lo que me pide. Y que ahí sí que necesitábamos la expansión hasta nivel 20. Porque lo que nos vamos a encontrar son bichos muy tochos, por ahí arriba. Vale. Por aquí hay de todo un poco. Vale. Aquí son 12, 11... Pues son más bajos de lo que yo me creía. Megagolpe. Aquí en el centro. Vale, heredit tarde. Se nos acabó. Roba vehículos. Ese no le tenía. Otro para las Ujidex. Vale. Tenemos que seguir. Y aquí enfrente hay más punkis. Vale. Es que ya van niveles 14 en algunos. Pandillero, loco. Ese no le tenemos. Pero segurísimo. Y valiento. A ver si detrás. Y pilla el de delante. Oh, sí, sí. He pillado unos cuantos. Vale. Megagolpe. Lo que pasa es que estoy un poquito ya en la mierda de MP. O de la primera, tío. Se los ha cargado. Qué brutísimo. No, pues les tenía a todos. Vale. Tenemos que seguir por aquí. No veo ningún taxi, gente. ¿Vosotros veis? En serio que me vais a meter por donde están todos los... Los pesaditos estos. Pues parece ser que sí. Ey, ey, que hay gente nueva. A esos no los tenemos. Vale. Lo malo que voy de maná. Codidillo. Vale. Si le pego al de atrás. A ver qué tal me saldría. Por delante de su cara, pero no le he pillado, ¿sabes? Qué putada. Vale. ¿Y este tiene maná como para? No. No tiene. Pues... Hostiaza el perrazo este. No me queda otra. Vale. Elice guardia a pesar de todo. Vale. Este sí tiene bastante lanzamiento rompedor. No, están muy separados. Tendría que ser... ¿Me dejas a este? Vale. A este. Veréis qué guapo está esto. Ay, no he pillado a más. Si pilla a la gente alrededor, la reviento. El segundo me ha llevado. Pues vamos a recuperar maná. Y lo mismo. Y ya caen. Vale. Tenemos dos nuevos, ¿no? Extraño. Adusto. Y perrazo. Perfecto. Voy a ver si me pongo un poquito de maná. Manualmente. Este me pone 10. Ojo, es que tengo mucho. Es que el Namba se puede recuperar el solo. Pero el héroe no. Vale. Algo mejor voy. ¿A qué cositas seguro? Mirad. Esto está petado. Y arriba te aseguro que hay caja. Me ha oliva mía caja. Plantular de ajo. O sea que va a haber para poder plantar. Qué bueno, tío. Entre la emoción y la pasión. Esto es para subir características directamente. Lo leemos y nos sube características. Buah, esto de noche tiene que molar. Pero mogollón. Y aquí de momento no me dejan entrar. No, no, no. No me dejan entrar. Pero algo tiene que haber seguro. Vale, vamos a mirar arriba. Que huele a caja que tira de espaldas esto. Es un paso a nivel. Y de hecho es lo que tenemos que utilizar. Para pasar al otro lado, ¿no? Por donde estamos yendo. Vale, ahora sí vamos a pasar a la zona chunga. Vale, ¿puedo entrar por donde el ascensor? De momento no. Solo por el paso a nivel. Qué guapada de sitio, tío. Tremendo este mapa, tío. Tremendo. Vale. Aquí ya me puedo esperar que seguramente va a haber cositas. Turbias. ¿Puedo entrar? Aquí hay algo. Seguro. ¿No? Esto sí que me parece raro. Que aquí no hayan metido nada. Vale. Estamos de camino a. La secundaria, gente. Es aquí. Aquí hay una tienda. Tío, pero qué pasada de sitio. Lo que tendría es que activar. Algún taxi para poder transportar hasta aquí. Vale. Esto es lo del paso a nivel. Aquí ya va a ser problemático pegarnos. Porque son de tres estrellas. De momento. Vale. Por aquí ya no nos podemos meter más. Estamos en esta esquina de aquí. Y nos queda todavía. No, estamos aquí. Y no podemos pasar dirección hacia esa secundaria. ¿En serio? Vale. Para llegar. ¿Por dónde tendría que ir? Es que no me permite. Pues es dirección contraria. Dirección contraria. Vale. Que no me vea los de enfrente. A poder ser. Ufa. Aquellos de la derecha tienen pinta de que... Mira, taxi. Antes hablo de un taxi. Perfectísimo. De hecho tendría dinero incluso. Pero así tengo uno abierto al menos. Ok. Seguimos. Aquí hay otro paso a nivel. Eh. Hay un... Un bicho especial. Lo que pasa es que si el de abajo era nivel 21. ¿Qué nivel será esto? Venga, vamos a probar. Porque este parece un evolucionado. 38. Es un edicionista maestro. Y son dos. Lo vamos a intentar y si no, huimos. ¿Eh, gente? Piroaliento. A ver qué tal. Madre mía. Esto me va a reventar. 86 con la guardia, eh. Me ha quitado el cabrón. Vale. Voy a poner rompebates. A este. A ver si lo mato. Vale. Me lo cargo. El otro. Vamos a intentar. Que le peguen a él. Sin todo caso me matan solo a uno. Por Dios que salga. No me desfallo. Por Dios. fallo. Me lo imaginaba. Y otro pirualiento al mismo. De momento voy bien, eh. No lo ha reventar. No lo ha reventado. No lo ha reventado de milagro. A ver qué va a hacer. Tras el velo. No lo ha reventar. ¿Qué hace? Uh, menos mal que ha fallado. Si no, no quiero ni saber. Y otro rompebate y está muerto. Sí señor. Un 38 rarísimo. Un 38 rarísimo de cojones. Joder del tirón. No me extraña. 2.800 y 2.000 de experiencia. Nos acabamos de hinchar, gente. Con un rare. Pero tela. Vale, ¿y por aquí se puede pillar cositas del suelo? Aunque. Nivélulas. Vamos a dejar la conversación. Vale, es una reflexión suya. Pero hay que dejarlas, claro. Vale, hay enemigos. Y vamos de camino a donde es. Pero sería un pelín más a la izquierda. Lucánido. Aquí hay un niño. O una niña. Las biletas son azules. Las rosas son rojas. Y los bichitos saltan. A no ser que los cojas. Madre mía la niña. Muy bien. No, no, no. Quería correr. No. Seguirá hablando. Vale, seguimos por aquí. Oye, pues no vamos mal preparados, eh. Eso sí, me he quedado sin nada de MP. Aquí con Namba. Que le voy a tener que meter algo. Pero vamos. Ni tan mal. Vale. Hostia, esto es el Dragon Kart. Pues gente, creo que lo vamos a dejar por aquí. Porque esta secundaria es larga. Si es el inicio del Dragon Kart. Pero tenía ganas de llegar hasta aquí. Lo hemos conseguido gracias a subirnos mucho el level y la defensa. Y todo el levedito que le hemos metido. Que ya habéis visto que es más que necesario. Pues fijaros el 38. Y ya os digo que por aquí ahora mismo hay 23, 17, 18. Incluso en esta zona de arriba, sí. En esta zona más alta del todo. Esta esquinita de aquí. Ya os digo que sí. Esos son los leveles que hay aproximadamente. Y nada, Peña. En el próximo capítulo iremos al Dragon Kart. Lo voy a dejar aquí. Y veremos y continuaremos. Y por fin puedo tocar los Dragon Kart. Que tenía unas ganas. Porque es un juego, un minijuego estilo el de Mario. El Mario Kart. Pero con Yakuza. O sea, muy gracioso. Y nada, Peña. Espero que os haya gustado el capítulo. Aquí se despide. Darles bye, como siempre. Bye, bye.